Vamos a hablar con alguien que sabe y que viene estudiando todos estos temas con mucha seriedad desde la consultora Césola Escalabrini Ortiz, que junto con Andrés Aciain, uno de sus economistas jefes, a quien tengo el gran gusto de saludar, Federico Cirulnik. Federico, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Mirá, Fede, yo sigo los informes de ustedes, que son para mí muy esclarecedores, y yo, trasladándolo a una mirada de parábola política, digo, ¿puede ser que un nene en la calle dijo, uy, el rey está desnudo, y los que lo sustentan salieron todos corriendo porque, uy, se avivaron? ¿Anda por ahí la cosa? Bueno, parecido, de a poco el apoyo que tuvo este gobierno desde el comienzo del manito empieza a informar. Lo cierto es que las consecuencias negativas de la economía empiezan a hacer mecha en los trabajadores, en los jubilados, en las fines, en muchos sectores económicos, incluso grandes empresas. Ochoa, por ejemplo, viene descontinuando líneas de producción o reduciendo turnos, hay retiros voluntarios. No es solo a un pequeño sector que perjudica en las políticas económicas del gobierno, sino a una inmensa mayoría de las entidades. Entonces, a medida que las consecuencias empiezan a cristalizar, el apoyo que supo tener, me parece que empieza a armar. Y creo que un ejemplo claro de lo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados, pero ya muchos sectores que los primeros meses quisieron darle gobernabilidad y tener o brindarles una línea directa para cualquier tipo de medida, de ley que quieras regar. Bueno, ahora ya están actuando en conjunto, por otro lado, enfrentando al gobierno, con esta posibilidad normal de movilidad jubilatoria. Claro, eso no se hubieran animado a hacerlo en febrero o marzo, seguramente, ¿no? Y parece, ¿no? Por cómo vienen dándose las cosas, no, directamente digo, no se animaron. De hecho, en los primeros tres meses del año, las jubilaciones parieron brutalmente, ¿no? ¿Por qué para el mercado es tan clave que puede haber un ajuste en las jubilaciones? Bueno, las jubilaciones son una parte muy importante del gasto público, ¿no? Representan una porción muy importante, entonces, actualizar las jubilaciones implica aproximadamente en medio punto del PBI, perdón, ¿no? A este 8% adicional que quieren agregar. Entonces, eso comprometería el objetivo del EFIC CERO. El problema es que, paralelamente, se quiere introducir, ¿no? En el paquete fiscal, por ejemplo, reducciones a bienes personales, más exenciones impositivas a nuevas invasiones a partir del REIC, entonces, en definitiva, lo que quiere cristalizar este gobierno es una transferencia de ingresos, ¿no? A partir de una estructura tributaria aún más regresiva de la que ya tenemos. Claro, ¿qué pasaría? Se habla de las exenciones impositivas, el caso más emblemático del de Galperín, más de 100 millones de dólares por año de subsidios, se habla de bienes personales, a eso apuntamos, ¿qué pasa del lado de los ingresos? Perdón, Jorge, te escuché muy cortado, no terminé de... Claro, lo que están poniendo la mirada en seso y ustedes es decir, ¿y qué pasa con los ingresos, no? Que justamente no está yendo por ese lado, está solo por el lado de los gastos, ¿sería eso? Bueno, sí, por el lado de los ingresos del Estado, es decir. Claro, o sea, no ataca por el lado de los ingresos, sino solo por el lado del gasto. Exacto, exacto. El gasto que, como decías, se viene ajustando brutalmente, por el lado de los ingresos tenemos incluso alivios impositivos en muchos sectores. Quizá la otra parte que quieren recomponer es el impuesto a las ganancias, ¿no? Para los trabajadores, que comúnmente se conoce como la cuarta categoría, que también constituye a pensar una estructura tributaria aún más regresiva, ¿no? De nuevo, eliminando el impuesto para los sectores más pudientes, a partir de la eliminación de bienes personales, por ejemplo, y aumentando este tipo de impuestos, por ejemplo, sosteniendo el impuesto país, ¿no? Que termina de alguna manera intervenciendo una gran cantidad de impuestos que tiene, porque se aplica directamente sobre todas las importaciones, entonces, no solo los bienes finales salen más caros por producto de este impuesto, sino también muchos bienes de producción nacional, pero que tienen insumos importados, entonces eso encarece también la producción. Claro. Y respecto de qué estamos hablando en exenciones impositivas a grandes contribuyentes, a grandes empresas. ¿Más o menos está cuantificado eso? Aproximadamente hay casi cinco puntos del PBI en exenciones impositivas a grandes empresas, sea distintos regímenes o sectores, como por ejemplo, tierra del fuego, por ejemplo, impuestos a ganancias para los jueces y empleados jerárquicos del Poder Judicial, y también para empresas como mencionaban algunos de los jueces. En total eso se aproxima a cinco puntos del PBI. Ahí es para estudiar, ¿no? Y hay sectores que quizás valen la pena sostenerlos, y otros que quedaron de larga data y la verdad que hoy por hoy no se modifican más. Bueno, el tema que es eliminar esas medidas, es tocar sectores, y muchos de esos sectores tienen peso en la discusión política y por eso es que se prefiere ajustar a los jubilados y no ir por ese lado, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el comportamiento? ¿Qué puede pasar con algo que vos me lo anticipaste en diciembre del año pasado, cuando apenas asumió este gobierno? Me acuerdo que en una charla privada que tuvimos me dijiste, seguí con atención lo que haga el campo en la liquidación de la gruesa. Se está cumpliendo lo que me dijiste. ¿Cómo estás viendo ahora eso? Sí, sí, de hecho, hace unos días sacamos un nuevo informe de coyuntura en donde un poco mencionamos eso, en parte diciendo que ya lo veníamos adelantando hace unos cuantos meses. A ver, este gobierno devaluó en diciembre, apenas asumió, más de 100%, llevó el tipo de cambio real a un nivel, en términos relativos a lo que fueron los últimos años, bastante alto. Eso fue propicio para los exportadores, porque representan mayores ingresos, pero esa competitividad, entre comillas, que se ganó, se perdió rápidamente producto de los tres o cuatro meses siguientes, de una inflación verdaderamente alta, ¿no? O sea, cargamos el 25% en diciembre, cerca del 20%, en enero, en febrero, también un poquito por debajo del 20%. Entonces, hoy por hoy ya estamos en un nivel de tipo de cambio real, incluso más bajo de lo que fue diciembre, perdón, noviembre del 20-26. Entonces, eso puede representar un escollo para que las grandes empresas exportadoras empiecen a liquidar la cosecha, ¿no? A ver, siempre fueron un actor político importante, porque Argentina cuenta con pocos sectores que puedan pinchar divisas a través de la exportación, ¿no? El principal es la actividad agropecuaria. Viene creciendo últimamente el sector minero de local bufri, pero todavía está muy lejos de eso. Entonces, al tener un peso específico tan importante, bueno, tienen la capacidad para presionar sobre el tipo de cambio. Y con lo que es que ahí el gobierno se encuentra en una disyuntiva, porque si termina devaluando de nuevo el tipo de cambio para concederle este escenario a los exportadores, va a lograr que ingrese más dólares, pero eso va a ir en contra de su objetivo de continuar con el sendero de recién de la inflación, ¿no? Una nueva devaluación seguramente va a empezar un salto en los precios. Entonces, ahí me parece que hay un problema que es que es de difícil salida. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo se mencionaba en el mercado que una de las salidas de tipo de cambio diferencial sería mejorar el blend, en vez de 80-20 llegar a 40-60, no sé, 35-60? ¿Lo ves por ahí? Hasta ahora son rumores. Yo creo que el problema que tiene esa estrategia es algo que sucedió en los últimos meses también. Si el gobierno, perdón, si los exportadores empiezan a liquidar y pueden aumentar lo que va al contado con liquidación, ¿no? Sumamos el 40%, eso va a generar más oferta en el contado con liquidación. Y la mayor oferta lo que hace es bajar el precio del contado con liquidación, que justamente es lo contrario a lo que los exportadores quieren, ¿no? Eso quiere un tiempo de cambio más alto. Claro. Es un círculo vicioso, ¿no? Exactamente. Así, tal cual lo definimos en el método último de forma de coyuntura. Entonces, me parece que esta estrategia tiene un límite también. Pueden mejorar algo las liquidaciones por un tiempo, a mi entender, corto y a medida que esa mayor oferta haga bajar el precio del contado con liquidación, bueno, la situación va a ser similar a la que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Y cómo sale de esto? Porque los dólares no aparecen, el fondo no pone un dólar, Elon Musk solo le presta los autos eléctricos para que lo maneje, ¿cómo se sale de esto? Bueno, difícil. Ya era una situación... Sabíamos que en 2024, independientemente de qué coalición gane, iba a ser una situación difícil en términos del sector externo, de los dólares que se hacen de Argentina, de reservas. Caputo creo que le vendió a mi ley una falsa promesa de conseguir dólares frescos del sector financiero, incluso con renegociación de acuerdo con la FMI, que hasta ahora no pudo cumplir y parecía así que la FMI no estaba dispuesta a poner más financiamiento en Argentina. En lo cual la situación se complejiza, ahora entre junio y julio, se hacen aproximadamente 5.000 millones de dólares desde el sur chino y también por malos manejos políticos y diplomáticos, está en riesgo su renovación, si es que no se renueva hay que pagarlo y no está claro de dónde podrían salir esos dólares. El panorama es bastante oscuro en lo que viene. ¿En qué medida entonces para el mercado lo que quede de apoyo a lo que de alguna manera el sueño húmedo de poder hacer el ajuste más grande de la historia se les acabe, de que se vote RIGI y Ley Bases? Yo tengo mis dudas también de cuánto puede mover el amperímetro, hablando en términos de ingreso de dólares, la aprobación o no de la Ley Bases. Hay sectores específicos como el minero o el carburo que quizás sí pueden recibir mayores inversiones y eso a largo plazo, estamos hablando más de dos años, puede hacer crecer las exportaciones de forma sustancial. Ahora en el medio, bueno, hay que ver cómo se cruza todo eso, porque no hay perspectiva de que ingresen dólares más allá de lo que pueda ingresar por la cosecha, supongamos, en lo mejor de los casos, que se acuerda algún tipo de cambio y los exportadores se empiezan a liquidar, pero eso alcanzará para hacer frente a parte de los pagos de este año, pero a partir de los B25 los vencimientos son sustancialmente más altos, tanto con el FMI como vencimientos de la deuda soberana que tiene Argentina, entonces me parece que eso va a ser un gran problema. Bien, bueno, panorama final entonces de acá a fin de año, ¿qué proyectas, Federico? Bueno, yo no veo una recuperación de la actividad económica como viene planteando muchos de los economistas allegados al gobierno, me parece que esto se va a profundizar quizás a un ritmo más lento, como los primeros tres meses que fueron catastróficos en términos de indicadores económicos, pero no veo espacio para la recuperación de los ingresos, para la recuperación del consumo, para la recuperación de la actividad. Hasta ahora lo que viene salvando a las papas es la actividad agropecuaria, que se la compara con un 20 años que fue muy mala producto de la sequía, pero después el resto de los sectores vienen en caída libre. Tampoco, salvo que el gobierno cambie radicalmente su política económica, tampoco parece ser que el gasto público pueda ser un motor de crecimiento, funcione de forma contracíclica para paliar los efectos negativos de lo que se está viendo en la actividad privada. Si no hay gasto público, no hay consumo, no hay inversión, difícilmente esto pueda mejorar. En fin, bien, bueno, habrá que seguir con atención entonces, como siempre, y te agradezco que una vez más me hayas atendido, Federico, te mando un gran abrazo. Un abrazo, Jorge, gracias a vos por su mano. Bueno, Federico Cirulnik, economista, jefe del Centro de Estudios Políticos y Sociales, Scalabrini Ortiz, dando el panorama, ¿no? Muy complicado, es muy seria esta consultora, no hablan pavadas, ni para un lado ni para el otro, por lo tanto, la cuestión está en un gran brete, el gobierno verdaderamente.